Iván Námeh estalló por señalamiento de Petro contra senadores que tumbaron la reforma a la salud, injuriosas y calumniosas. El presidente del Senado de la República aseguró que las declaraciones del primer mandatario son inadmisibles. El hundimiento del proyecto de reforma a la salud que impulsó el Gobierno Nacional encabeza el presidente Gustavo Petro en la comisión séptima del Senado fue celebrado por muchos congresistas que consideran de que la iniciativa es problemática. Sin embargo, para el primer mandatario resultó ser una derrota con irregularidades. En la comisión séptima del Senado nos derrotó Kerati por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación plagante de la Constitución y la ley, escribió el presidente Petro en X. Kerati es la empresa que perdió el control de la EPS Sánitas debido a la intervención por fuerza administrativa que ordenó la Superintendencia Nacional de Salud contra la entidad promotora por incumplimiento de requisitos financieros de habilitación. La multinacional aseguró por medio de un comunicado que se tomarán acciones legales para recuperar la administración de la EPS. De hecho, esta intervención ha sido calificada como una presunta retaliación del gobierno nacional por el fracaso de la reforma a la salud en el Congreso de la República. Así las cosas, el primer mandatario no solo vinculó a Kerati con el archivo de la reforma, sino que también afirmó que los recursos de la salud y dineros extranjeros han sido utilizados para financiar campañas y partidos. Eso está prohibido por la constitución de la ley, aseveró. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización correcta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional, añadió el jefe de Estado en la red social. La respuesta de Iván Námez. Calumniosas declaraciones. Los señalamientos del jefe de Estado causaron molestia en el presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Námez Vásquez, que emitió un comunicado en el que rechazó sus declaraciones, en las que Petro afirmó que la decisión de los senadores fue influenciada por la ilegalidad. Las incuriosas y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa. Parece olvidar que esta misma comisión fue la que aprobó en primer debate la reforma pensional, que hoy se encuentra en trámite en la plenaria y dos veces negado su archivo, aseveró el funcionario en el comunicado. Námez insistió en que el derecho de subir el tono contra los congresistas encargados de tomar decisiones frente a importantes proyectos desde la Cámara de Representantes y el Senado podría generar afectaciones en las relaciones entre las ramas de poder público. El Congreso o la República seguirá ejerciendo su labor de legislar, abierto al entendimiento y al consenso en beneficio y defensa de los colombianos, se lee en la comunicación del funcionario. Durante la instalación de la Asamblea Nacional Cafetera que se llevó a cabo en Bogotá el miércoles 3 de abril, Gustavo Petro ya había remitido contra los congresistas que votaron en contra de la reforma a la salud, asegurando que las EPS financiaron sus campañas. Lo que no están diciendo es, no el gobierno sino el mismo Congreso, la República es, se quiebran las EPS, bueno, ahora nos toca resolverlo. Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas, ahora es de golpe. ¿Por qué y para qué? Cuando lo que tenemos entre manos son vías humanas, indicó Petro durante el evento de la instalación. No obstante, varios congresistas celebraron la decisión tomada por la Comisión Séptima del Senado, asegurando que se logró archivar el proyecto a pesar de la presión vulgar del gobierno nacional. No importó la mentira del mitomano Petro y sus ministros falsos, triunfó la separación de poderes, escribió en X la senadora María Fernanda Cabal.